No se ve, no se ve Por eso no me paso Y para que somos de ti Tú tienes que poder adorar Mi insolencia y mirar Toda mi culpa no es Me he enamorado esta vez Tú tienes que poder adorar Mi insolencia y mirar Y sin ti no puedo decir Por eso no me paso Y para que somos de ti Te quiero mucho Y te comprender Te quiero mucho Con toda la intensidad Te necesito Te digo la verdad Te quiero mucho Te quiero mucho Y te quiero mucho Ya que te encontré Pues voy a amarte Siempre quiero amarte Te quiero mucho Tú tienes que perdonar, mi insolencia al mirar, toda mi culpa es, con esta palabra esta vez. Mi que piensas, sin ti no puedo ir, por eso no puedo hacer. Mi que piensas, sin ti no puedo ir, por eso no puedo hacer. Me piensas, sin ti no puedo hacer. Te quiero mucho, con toda intensidad necesito, te digo la verdad, te quiero mucho, y frío sin pesarte, y aquí te encontré, pues voy a amarte, siempre quiero amarte. ¡Suscríbete al canal!